El Estado ahora asume la responsabilidad de ser un instrumento a favor del desocupado, organizándolo a través de una cooperativa y generándole también la posibilidad, no sólo de su capacitación, sino también que pueda ser contratado para el Estado para algunas tareas de producción de bienes o servicios que el Estado normalmente contrata. Así que nosotros aquí, con la cooperativa El Foyel, hemos entregado recién la matrícula de manera que es una organización legal con trabajadores en blanco que tiene que rendir cuentas también ante el Estado y el compromiso con el compañero Intendente Caleuche de que va a ser empleada para una actividad que va a desarrollar también con la ayuda del gobierno provincial. Bien, como usted decía, esto es un arranque, después depende de los integrantes de la cooperativa, de la cooperativa en sí, de cómo se vincula con los distintos sectores de la localidad. Por cierto, digamos, consideramos que es imprescindible el primer aporte, el arranque de un grupo de trabajadores desocupados que comienza una actividad. Ahí tiene que estar el Estado otorgando capacitación, institucionalidad, como en este caso, incluso ayudándoles a la compra de materiales, herramientas o maquinarias, pero fundamentalmente dándole trabajo. Así que arrancamos ahí, digamos, y después esa empresa asociativa, esa empresa social, digamos, que es una cooperativa, va a estar, sigue en condiciones de también prender bienes y servicios, digamos, al resto del mercado local. Bueno, así que estamos orgullosos, es una apuesta más, digamos, a una estrategia que implica para los funcionarios mayor trabajo, mayor despliegue. Es más fácil, digamos, hacer una licitación y comprar alimento y meterlos en una bolsa que constituya una cooperativa, capacitar, hacer un proyecto para que tengan máquinas o herramientas, pensar en el empleo. Bueno, esta generación de militantes políticos que hemos accedido al gobierno en la provincia de Río Negro y en la Nación, vivimos para eso. Desde hace mucho tiempo, aún antes de estar en los lugares que ocupamos. Ministro, ¿cuántas cooperativas activas tiene la provincia de Río Negro? En la provincia hay aproximadamente 200 cooperativas. En el orden nacional están habiendo cerca de 180.000 trabajadores agrupados en este tipo de cooperativas. Una parte importante de esas cooperativas están formando parte de lo que a nivel nacional se denomina programa de ingreso social con trabajo y forma parte de un programa más vasto que lanzó Cristina y Alicia Kirchner que se llama Argentina Trabaja. Nosotros estamos formando parte de eso. También debo decir con el auxilio de recursos provinciales porque en esto también hay que destacar en forma importante el compromiso del compañero gobernador Beretil Neck que está posibilitando que en la provincia hayamos lanzado un programa de generación de empleo provincial por decreto del propio gobernador Alberto Beretil Neck que posibilita la institucionalidad de este programa y la provisión de los fondos respectivos para que funcione.